Porque nada es imposible para Dios. Mis hermanos, vivamos este sábado 12, sábado de la Virgen. Vivamos y compartamos la palabra de Dios que hoy está tomada de Marcos. Marcos 8, verso del 1 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes. Pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que se lo sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús lo despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este evangelio muestra el poder de Dios. De cómo este sacia la necesidad del hambre que se presenta hoy en el evangelio. Como una muchedumbre hambrienta a la que Jesús sacia hasta colmar sus ansias. Que el Señor da la gracia. Ese corazón nuestro que esté centrada, centrado en él. Su palabra es vida y salvación. Cuentan, cuentan que una niña llamada María de ocho años. Esa niña, su hermanito Juan, estaba muy enfermo. Y no tenían dinero, recursos. No tenían para una operación que había que hacerle. Y María oyó decir, oyó decir a su papá. Solo un milagro puede salvar a Juan. Juan, así que tomó sus ahorros. Se fue a una farmacéutica y le dijo al que atendía la farmacéutica. Mi hermano está muy enfermo. ¿Cuánto cuesta un milagro? Un médico que estaba allí se agachó y le preguntó a la niña. ¿Cuánto dinero tú tienes? Y ella cogió el dinero y le dijo, 120 pesos. 120 pesos. ¿Para qué dan 120 pesos? Y le dijo el médico, estupendo. Eso es exactamente lo que cuesta un milagro para los hermanitos. Cogió el dinero de María y le dijo, llévame a tu casa. Veamos si tengo la clase de milagro que necesitas. Aquel día ese médico comenzó a ocuparse de la salud del niño hasta que lo curó. Hasta que se curó. La madre decía, esto ha sido un verdadero milagro. ¿Cuánto estará costando? María sonreía porque ella sabía cuánto había costado obtenerlo, el milagro. 120 pesos más la generosidad de un doctor. ¿En qué podemos relacionar esta historia de la niña María, su papá, su madre y su hermano Juan con el evangelio de hoy? ¿En qué hay relación? Aquel día Jesús, viendo tanta gente, sintió compasión. Ve la gente que está agobiada, que le está pasando mal. Lo mira con profundidad y hace lo que puede hacer, lo que está a su alcance de sus manos. Y Jesús le alimenta primero con la atención, con el cariño. Hay mucha gente que necesitan que nos acerquemos a ello y le demos atención y cariño. Y también que le llevemos la palabra. Jesús lo hizo con atención, con cariño, con su palabra. Y después también multiplicando, multiplicando el pan y multiplicando el pan también. Y dando de todos los que allí precisamente habían sido generosos, lo que ellos tenían, su generosidad. Lo que ellos tenían, eso multiplicó el Señor. El Señor multiplica también lo que tú tienes. Cuando tú lo pones al servicio, cuando tú lo compartes, cuando tú eres generoso. Jesús se conduele de las necesidades físicas de la persona. De sus urgencias, de sus enfermedades, de su hambre, de su necesidad de trabajo, del sufrimiento que le causa la falta de justicia social. La desatención a los pobres. Pero además, además de eso, nos dice que Él necesita nuestra colaboración, nuestra ayuda para poder salvar, ayudar, alimentar, atender a los pobres de este mundo. Pero atención, que Él nos necesita, requiere nuestra colaboración para hacer lo que quiere hacer para el bien de las personas. Denle ustedes de comer, quien tiene hambre, pregúntate, quien tiene hambre a tu alrededor, quien de nosotros ayudará a Jesús a hacer lo que Él quiere hacer. Hay voluntarios, hay voluntarios en todos los lados, ayudando a Jesús, incluso sin saber que lo están haciendo. Si tú te sientes sensible y quieres también ayudar a los pobres y lo quieres hacer a través de nosotros, pues puede unirte al canal. Con solo dos dólares al mes, tú ayudas a que muchos pobres tengan y puedan tener comida. Te une al canal, te hace miembro del canal y así ayudas con dos dólares al mes para ayudar a familias pobres, llevarle comprita, ayudar a personas sin techo, ayudarlas a que puedan hacer su casita. Hay muchas formas de ayudar. Si tú no tienes la facilidad, hazlo a través de nosotros, que nosotros llegamos hacia donde tú quizás no puedes llegar por alguna circunstancia o quizás por alguna situación. Pero nosotros sí sabemos y conocemos donde hay personas necesitadas. Por eso a Jesús hace falta que colaboremos con Él y esa es una forma también de colaborar, es una forma de ayudar, es una forma de atender a los pobres, de alimentar, de ayudar a tanta gente que necesita nuestra ayuda, nuestra colaboración. Así estamos también colaborando con Jesús, colaborando con Jesús, denle ustedes de comer, dice la palabra. Esa debiera ser nuestra meta, un lema que tengamos cada día, darle de comer al hambriento, incluso es una de las obras de misericordia. Haciendo eso también alcanzamos, alcanzamos a Jesús, llegamos a Jesús ayudando, atendiendo al más pobre, al más necesitado, al que pasa hambre, al que pasa sea, al que pasa frío, aquello que necesita nuestra tendencia, aquellos enfermos, aquellos necesitados. Ahí está Jesús, ahí está Jesús, el que necesita nuestra colaboración, ahí está Jesús, al que nosotros alimentamos, ese Jesús, en los pobres está Jesús. Por eso ayudemos siempre al que más lo necesita, dándole también, no solamente asistencia, no solamente dándole alimento espiritual, no solamente con la palabra, con la atención y con la mirada, sino también de esta forma, haciéndolo con obras concretas, con ayuda concreta. Si te quiere unir a nuestro canal, pues hazte miembro, solo son dos dólares cada mes que tú vas a aportar y con eso nosotros le llevamos a mucho. Para ti quizás sea poco, pero para Dios será mucho y grande y se multiplicará toda la obra que tú hagas. Por favor, suscríbete, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte con todos los tuyos para que le llegue este evangelio y también dale me gusta. Dios te bendiga.